Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Hellblade No me lo creo No No me lo Creo Creo que este combate fue con el que acabé el episodio anterior Y el punto de control se guardó Antes del Hacerle un parry Espérate, es fuerte No, fuerte es flojo, no Ah, no lo he visto Me dicen que me concentré Me dicen que me concentré, pero no No es necesario No es necesario Bueno, bueno, compa, te corto para probar la nueva espada Mira, mira, mira Las manitas Ay, 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 que me coge ¿Puedo acercarme y me coge y me mato? No O puede que sí O puede que sí Mmm, rico, ahora son las personas Esto es el río Sticks Ha apuntado la boca Bueno, el río Sticks era griego No No, nórdico Me he hecho mal Au ¿Es el más fuerte o algo? Ahí, este es el combo que me mola a mí Ese es el combo que me mola Porque después el otro combo sale como con fluidez Uy, la música se está volviendo épica Au Y mira que me lo han dicho Mira que me lo han dicho Pero es que llevo como dos días sin jugar En realidad dos días no son Ni de coña Me grabé siete episodios en el día Que salió el juego y el día siguiente Me grabé tres en un día y cuatro en el otro Au Eh, este está muerto ya No Tarde Tarde Muy No No No, no, no Con escudo No, no, no No, no, no Mal, mal, mal Mal momento Ese fue el movimiento que me dijo Ahora, a los de escudo supuestamente les puedo atacar cuerpo a cuerpo Vale Es que parece que esto es el final del juego Que estamos entrando como al final del juego aquí Es que este combo sale con fluidez Buah, que sí sale con fluidez No, no Menos mal que no he cubierto Porque ese ataque no debería haberme cubierto Uh, el del hacha grande Uf Ya digo, no he grabado nada desde el miércoles No he grabado nada desde el Blade ¿Qué ha dicho? No sé, no sé lo que ha dicho Ha dicho algo, pero no tengo ni puta idea ¿Tengo ataque en carga? Espera, 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 espera Que acabo de descubrir que creo que tengo ataque en carga Coño que sí tengo ataque en carga No 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 Arriba Arriba Tengo ataque en carga Que tengo ataque en carga Uy, que estoy medio muerto Y no tengo No tengo una puta amiga Que tengo ataque en carga Está cerca, está cerca Está a punto Vale Espera Míralo Son dos enemigos normalitos Au Si vamos, con que le apretes unos segundillos ya hace el ataque carga Au Nope Ah, si me escupié Si Si puseé el botón de cubrirme Es demasiado rápido Buf ¿Veis? Y como que le genera un brillo al enemigo Au Esto es lo que tienen a ver jugar el juego durante casi una semana Olvidarte de las reacciones Olvidarte de cómo reaccionar bien Oh, tonto con escudo Me cago en la puta Y yo aquí herío Me fío Me fío menos del tío de atrás Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, esta área es mucho más lenta Lul, le buco el escudo Como me he fijado que le he metido el escudo dentro del pecho Madre Vale, ese camino no lleva a nada Ese de aquí tampoco, ¿no? Manas manos en pena Eso es lo que es la voz de mi madre ¿Cómo llamándome? Ah, sí Un río de sangre Me ha llegado por el pecho Siempre está bien Mamá Necesito a ti Helpme ¿Dónde? ¿Dónde? Ese sí parece animado Ese no parece una persona de verdad Yo no tenía la espada Yo sí No tenía una espada todopoderosa Yo me la he forjado Uf, aquí va a haber combate Aquí va a haber combate ¿Qué coño es eso de ahí que brilla? ¡Uy, un enemigo nuevo! ¡Uy, un enemigo con dos tomahawks! No jodas, que este tío me esquiva y todo Muerte ¡Lol! Bueno, si le bloqueo Que de hecho lo de si le bloqueo Y lo devuelvo al mundo de las luces por la espada de Dean Porque la otra espada no hacía ese poder Venga, ya es falso ¿Qué me has dado? Dos más, ¿verdad? Ah, no, dos con espada Dos normalitos ¿Qué digo? De dos, son tres Sí, tipo ya Aquí hay canciones como... No sé Ya digo, parece que estamos en el tramo final del juego Pero todavía queda como una hora del juego, ¿eh? Que he hecho... Que he hecho ya mis cuentas Joder, que estoy muy muerta ¡Ah! Que estoy muy muerta Son un montón de enemigos juntos Me cuesta ver a los demás Aunque la tía me diga Que soy una mejor luchadora Dicen mis amigos en las voces ¡No! 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 Incluso ahora que era bueno Aquí voy a tener mi segunda muerte del juego Toma, 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 toma y toma Con ese como aniquilo a un enemigo del tiro Muérete Pero muérete Madre mía ¡No! Que no, que no, que no, que no te escapa, que no te escapa Que no te... muerto Ah, coño, que hay una allí ¿Qué digo de uno? ¿Son Red? Cuidado porque le estoy dando la espalda a los re-enemigos, eh This is dangerous Prefiero hacer un doble giro Vamos, siempre giro dos veces por si acaso Au Que estoy fatal de vida Es que estoy fatal de vida Me dejan tonta con dos golpes Para uno menos Como debería usar esta mierda mucho más Y la uso poquísimo Algo más fuerte Parece que he vuelto Lleno de fuerza Aprendiendo nuevos combos Y no me hace matar enemigos ¿Quién? ¿Si he terminado? Madre mía, que todavía no ¿Pero esto qué? ¿El final del juego qué es? ¿Sí que parece el final del juego? ¿Con tantas rachas de enemigos? Más de la mía también No Y tengo que usar parry Tengo que hacer parry Con el parry acabo mucho mejor Au Uy, iba a hacer golpe El final del combo Y voy a lo corto Son un montón de hordas de enemigos Uy, se ha vuelto mucho más fácil Le corta el Vale Ay, Dios santo mío Otro veo un tonto del hacha Pero es que saber El tonto del hacha Combinado con un tonto del escudo ¿Qué se hace que la situación mejore? Buah, muchísimo Nope Nope, he dicho Dicho que no Muerto Nooo Muere De una puta fe Se nos guarda la espada Por Dios santo Guarda la espada un rato Ay, Dios mío Carasón, dos Ay, Dios mío Carasón, dos Me equivoco Es que me equivoco De botón Tu piel es rota y de que tu sangre sepa en los cielos de los ríos de la muerte. ¿No es eso lo que te mereces después de todo lo que has hecho? ¿Por qué quieres...? Dile la oscuridad lo que quiere, déjalo su alma y destruir todo lo que eres. ¿Por qué te luchas por alguien que ya está muerto? ¡Joder! Es que me equivoco de putos botones. Es que me equivoco de botones, simplemente. Así de sencillo es esto. ¿Bien you? ¿Bien you quién? No, 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 no. No, 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 no. No me digas que estoy herido, no me digas que estoy herido, ni me voy a percatar de ello. Un poco eso es pegante esta zona, ¿no? Hombre, grande, hay una fácil de batalla que sus ataques son fáciles de esquivar. Otra. Fuerte. Por eso no te claves la espada cuando haces ese combo. ¡Hey! Otro más Otro Puto Más A ver si Aún estando pegándole a este Le pego a los otros Y lo saco del estado de De embriaguez Si han salido, eh No esquiva, ahí no esquiva Y no esquiva porque estoy pegadito Al puto Muro Ya que hace el capo, dice Que no hago parry, no hago parry y debería de hacer parry Que tengo el botón en el gatillo de concentración Entonces No debería Me hago parry Ceron C Menacing Ahora ¿Por qué no? ¿Si fuera por enemigo? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Por fin! Por fin ha terminado esta agonía Ponme ahora 20 minutos de cinemática y hay que terminar el episodio, me da igual Me da igual No me importa Dios santo Le iba a contaros un poquito de mi vida hoy Pero no puedo, no puedo Con tanto combate es que es imposible Me lo guardo para el directo de hoy Si es que no habría visto el directo ya antes Oh, voy a llegar a esta mamá, ¿no? Mira, mira, mira los gigantes ahí ardiendo Las almas de las personas en pena Uy, esa mano Le perdón un poquito el juego este que va a salir de terror Agony, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Que estás en el infierno? Pero el que yo quiero es el otro El Scorn Ese que es como muy de Muy, muy, muy de carne Muy de fluidos Muy de cosas súper extrañas Ah, pues sí que es una persona de verdad Vale, vale, sí, sí Digo, ese sí que está animado Pero no, 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 no Está tan mal Se ve tan mal que no se distingue Si es animación o persona Pero es persona, es persona Todos son personas Y la única persona que está animada en este juego es Senua y los enemigos Todos los demás son personas Las visiones Druz en la cara de mi madre Son personas Son personas Look at me Do you hear them? They're calling for me We've lost so many And I've lost my father I can't lose you You said it I have blood on my hands I didn't say that You've done nothing wrong Zimbal was right Everyone will suffer Zimbal is a fake He is a hateful, bitter liar He's poison And his words still haunt you Who do you trust? Him Or me Do you still believe in me Senua In us? Come back to me Please 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si cada hostia está quemando ahí dentro. Me ha contado como muerte. Y se me ha alargado la infección. ¿O es por el paso del tiempo quizás? No creo. Pero ya han estado por ahí desmintiendo lo de que el juego tenga permamuerte, permadez. No he leído nada, porque supuestamente es spoiler. No te borra la partida, o no muere, o está justificado bien. Vamos, yo veo la justificación buena. Está infectado y te he dicho que si muere lo sucediente, pues mueres. Pues ya está. Que para alguien que esté grabando la serie y muera mucho, pues me cago en sus muertos y todo eso. Pero... Yo lo veo bien. Uy, ya de hecho lo dije. Si veo que voy muriendo mucho, pues voy preparando otra partida por si acaso. Vamos, de hecho fue lo mismo que hice con la serie de XCOM 2. Que no quise dejar la media como la del 1. Y a la vez que grababa la del 2, me estamos jugando otra serie, otras partidas de fondo del XCOM 2. Mi serie de XCOM 2 son como 4 o 5 partidas. Que he tenido que jugar para poder terminar la serie bien. Porque no quería dejar la media, obviamente. Yo qué sé. Hombre, sí. Si puedo hacer lo mejor aquí, pues mira. Que para la pasión del XCOM 2 ya haré serie. No lo voy a subir cuando salga, pero haré serie para lo mejor para Navidad. Noviembre o Diciembre. Que ya digo, noviembre o Diciembre lo he dicho. Son juegos que están vacíos. Ahora mismo no... Mira, ahorra el tren que me deja atrás, me cago la puta. Eso es lo que pone aquí. Dije que lo iba a decir la próxima vez. Pone... Pero un dragón mola. Vale. En la esfera esta, empezando desde arriba del todo, supuestamente pone... Seek Helas. No sé, busca a... Seek Helas Truth. Busca la verdad de Helas. En el espejo de los dioses. Traicionanos. Porque hay una letra que no entiendo cuál es. Y no la he visto en el abecedario. Traicionanos. O como... Traiciona... Traicionales. Y desenmascarar el miedo. Son como... Palabras por frase, ¿no? Como las tres primeras juntas. Que es la de... Encuentra la verdad de Helas. En el espejo de los dioses. Y lo último era... Lo último es que sale... Vitra. Vetra. Si le pones una griega, sale Vitrei. Que es traicionar. Pero la griega no es esa letra que se ve. Entonces... Y ahí es mi gran duda que no... No he distinguido esa letra en el... En el alfabeto... Rúnico. O era otra que no encaja, creo que era. No me acuerdo ahora mismo, cuando lo busqué en su momento. No abres la puerta, apártate. ¡Pum! ¡Eh, Garm! No jodas, una bestia invisible. ¡Adenro! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, Power Rangers! Que por eso también la he visto también. Quizás en la luz. En la luz estamos a salvo. Vale. De frente quizás no, ¿no? ¿O sí? Aquí hay luz, ¿no? ¡Uh! En un juego de medias te pegaría más que en este juego. ¿Veis? Es una persona real. Es mi, Zenua. ¡Oh, Zenua! ¡No es ella! ¡Estoy llena de miedo! ¡Es una madre de ella! Solo quiero ayudarlos. ¡Dime qué hacer! Tu padre quiere que los dejan de salir. Y él solo me duele para silenciarlos. Pero él ha ido ahora. Pero siempre vuelven. Él dice que voy a morir si voy a ir con ellos. Pero ellos dicen que ya están muertos. Y que no me van a ir con ellos. ¡Stop! ¡Eso es por eso que se cae por las paredes. ¡No me... ¿Vas a verlos? ¿Vas a verlos? ¡He está llegando! ¡Zenua! ¡Helpe! 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 Fue mucho que tomar para un niño, y la primera vez que se siente la calma de miedo. No hablo mucho de su padre, Zinbell. Supongo que no quería resucitarla, pero no tiene mucho tiempo. Pero no importa ahora, ¿sí? Vale, me lo he imaginado. Tenemos que correr. Vale, por aquí hay una. Hay una ahí o no? ¡Ahí! No, ¿qué dice? ¿Pero la tengo o no? Cuenta como la que conseguí o no. Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Que cuenta como que la he pillado. A ver si me da tiempo a pillar una o dos más. En realidad solo me queda una, pero... Me quedan dos. Dos, dos. Vale, aquí vuelvo a la sala principal. Vale, vale, vale. Encienda ahí. Bien. 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 Bien, bien, bien. No, ahí no puedo. Ah, la clara para abajo. Corre. Wait, what? Me paro mucho, ¿eh? Me paro demasiado. Vale, creo que esta fue la puerta por la que yo vine, ¿no? Puede ser. Estoy perdido. Enciende y enciende. Me he perdido. Me he perdido. ¿Ah? No, ahí no ha ido. Uy, hay un chorrito de sangre a ellos, cosa mía. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Me entiendo. What? Oh, shit. No. Uy. Dios mío, qué espada. Vale, será que se carga como un golpe fuerte o algo. ¡Mmm! 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 Podías pegarlos los dos ya que estabas en la labor, ¿no? Esto es de darme dos enemigos juntos. No. Ya es la mejor luchadora, dicen. Sí, sí que llevo una. Sí, sí que llevo una. Enciende ahí. Enciende ahí. ¡Uh! Se levanta la pereja. Había una pereja aquí de metal. Mmm. Ricos cadáveres ahí arriba. ¡Ah! Aquí está. Está aquí pinta con sangre en el suelo. No pereja aquí. Voy a dejarlo aquí. Porque van a interrumpirme en breve y también tengo que ir finiquitando yo. Así que para el siguiente episodio buscamos la última marca. Aunque creo que no había punto de control. ¿Qué? 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 Al modo de bloquear algo. No sé. Quizá. ¿Eh? ¿Se ha apagado? No, eso no había ni encendido. Eso es lo que los niños dicen todo el tiempo, ¿no? Que hay monstruos en el daño. Puedo encontrar la última ya del tirón, pero... Es que no me refiero. Prefiero dejarlo por aquí. A ver si se calla. O mi novia. Camina mientras. Tu puta madre. Pues como siempre, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. No olviden votar los chineses. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Hellblade. Adiós.